Dime que la noche aquí no acaba, que me quedo como estaba, con las ganas de volar. Dime que me subo por las ramas, la sangre se me derrama y estoy harto de aguantar. Es que tu cariño se me escapa por mi gran bala de plata que tengo pa' disparar. Me despierto y ya te tengo ganas, con sueño y con mala cara, y pensando sin pensar. Cada noche me resbala y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mil batallas en mi cama de ganar. Dime que la noche anda de plata, como filos de culata, como penas de hojalá. Como soles sin razones, sin colores, como corazones sin traiciones, de palpitaciones sin usar. Dime que comience la verbena, que sale la luna llena, que la fiesta acaba de empezar. Y dime, mientras quemo la hojalata, se para la guerra si me mata, muero por tu ausencia si te vas. Que la noche me resbala y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mil batallas en mi cama de ganar. Dime que la noche me resbala y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mil batallas en mi cama de ganar. Dime que la noche me resbala y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mil batallas en mi cama de ganar. En mi cama de ganar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mil batallas en mi cama de ganar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mil batallas en mi cama de ganar.